La idea de fundar Tina nace a partir de necesidades especiales de papás que tienen el diagnóstico de autismo. Ya en movimiento vamos a cumplir 11 años. A los cuatro meses de edad tuve la fortuna de toparme con una excelente pediatra, la cual me dijo tu hijo necesita estimulación temprana. Emilia no estuvo en primaria regular, kinder y primaria regular, pero ya en quinto año empezaron como más sus problemas porque él es ya no tanto un poco agresivo. Tenemos un abanico muy amplio de terapias. Hablamos de comunicación y lenguaje, conducta, terapia estructural, terapia de autonomía y autocuidado, habilidades sociales, sensoriales, multisensorial y la que se ganó con el proyecto de la convocatoria del ejercicio 2019 que es el cubo 360. En este caso en específico pues se compró el equipo que son proyectores muy específicos para que haga un encuadre entre 60 y se pasan historias en lo que la mayoría de los niños con autismo tienen fobias o miedos. Todo eso se trabaja dentro de esa terapia para que puedan tener una mejor inclusión social. Pues está padrísimo para ellos porque mi hijo empieza en los puetes, empieza a llover, las campanas de un templo y así grandote como lo ves todavía entra en frustración y ya se contiene más y así como que no pasa nada pero lo pone muy nervioso. Nosotros teníamos tres salas pensadas que era la de la imaginación que es esta, nosotros compramos un columpio, tienen como una funcionalidad kinestésica damos, el cuarto obscuro es un cuarto para diversión de los niños y la parte del domo que es a deporte adaptado también. Nos han ayudado a que el niño cuando tiene estas como crisis sepa contenerse y salir de su ansiedad. Tenemos cuatro años aquí en la institución, también él está súper contento. Yo creo que todas las mamás que nos podrán ver es eso, darles un aliciente de que siempre hay un aprendizaje y un avance en nuestros niños. El caso es no desesperarse y obviamente con amor ellos van a salir adelante.